No, Álvaro creo que si tiene un pesca, 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 pesca Uy, pesca, ¿qué? ¿Un tigrito? Amigos, nunca habíamos sacado un tigrito Bueno amigos de la pesca, ya les voy a mostrar la orilla del hermoso río Meta Aquí en Agua Verde Bichada, vean, por allí al fondo está mi hermano Y Álvaro, vamos a hacer una pesquita con un sistema de pesca de calandro hundido Ya les vamos a mostrar Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura Ya estamos por aquí remelando la carnadera Nos encontramos en Agua Verde Bichada Una travesía muy dura para poder llegar acá Pero unos paisajes muy hermosos, la amabilidad de la gente espectacular En este momento nos dirigimos a sacar unas carnaditas Para guinar unos chupiplunes, como le dice Álvaro Y ahí está sacando las piedras O espineles o calandro ahogado, tienen muchos nombres Andamos en búsqueda de un dorado, un buen apuy O sea, nuevas especies que no hemos podido sacar así constantemente Entonces así están pendientes que vamos a sacar unas buenas carnaditas Y ir a guinar unos muy buenos A ver si nos cae un pescado bien bacano Ya está Álvaro que es nuestro guía de pesca en esta aventura amigos Ya vamos a arrancar el para arriba, entonces quédense atentos Amigos recuerden que la marca de motores que nosotros preferimos es la Hydea Que la distribuye en motobordo amigos, o también en nuestra tienda A ver si ya lo pueden conseguir Bueno amigos vean, ya llegamos aquí Vamos a caminar más o menos como tal vez unos 10 o 15 minutos A un canal que hay para buscar las carnadas Ya les mostramos como las vamos a sacar Vean amigos, por allá mi hermano va a dar alta raya Para ver si agarra las carnadas Y nosotros las vamos a sacar también con este chinchorro amigos Que estoy un poquito embolatado para grabar amigos Ahorita les muestro las carnadas que salen Ágale aquí viejo, ágale aquí Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Ágale, ágale Vean amigos, ahí ya está encerrando el chinchorro Y parece que cogimos hartísimas carnadas Vean amigos, esas carnadas están súper buenas, buenas Vean eso, salieron varias carnadas amigos Un platanote Vean un platanote así, vean Buenísimas las carnadas amigos, están súper, hiper, mega buenas Coporo salieron varios vean Vean, tapero, yo tengo una de una tarde Bueno amigos, ya estamos recogiendo las carnadas Vean, estas son las carnadas que vamos a estar utilizando amigos Vean, estas son y ya les vamos a mostrar el sistema de pesca Bueno amigos, ya, yo creo que ya casi vamos a completar las carnadas Y ahorita nos vamos para el río amigos Bueno amigos, ya estamos nuevamente a la villa del río Ya les vamos a mostrar cuantas carnadas sacamos Y vamos a ir a poner nuestros ensuelos para pescar Vean amigos, estas fueron las carnadas que agarramos vean Oh, qué bien amigos Guadinas, coporos reales, platanotes pequeños Una y otra palomatica Y esta guadina como de 2 kilos Además nos dure carnada acá muy bien Amigos, para hacer una buena pesca Lo más importante es conseguir unas buenas carnadas amigos Amigos, como sacamos dos carnadas grandes amigos Vean, instalamos este calandro amarillero a flor de agua Vean las carnadas ahí están Están súper buenas las carnadas Entonces vamos a dejarlo ahí todo lo que queda de día Y mañana venimos a revisarlo Dios quiera que esta técnica nos dé un amarillo amigos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno amigos de la pesca, vean Ahí Álvaro ya acomodó el primer chupiplún O calandro ahogado o espinel Me dicen en sus países como lo llaman a este sistema de pesca Una línea, 4 anzuelos Con una piedra en el otro extremo Y al fondo Con unas buenas carnadas Vean, ahí se va el primero Hoy tenemos un nuevo motorista Lo tenemos a prueba Vamos a ver si el hombre pasa la prueba Entonces amigos, vean Aquí va a quedar el primer chupiplún Ahí ya Álvaro le va a poner las carnadas Bueno, ahí se fue la primera Recuerde que son 4 anzuelitos Bueno, se fue la segunda Puro coporito real Puro coporito real Una muy buena carnada Estas carnaditas son buscadas por anos charcos veraneros Y la piedra de última, vean La piedra se tira un poquitico más adelante Se pescan los correntosos Se buscan los chorritos, los recoditos Y se fue Bueno, ese es nuestro primer chupiplún De estos vamos a instalar por ahí unos 5 De 5 a 10 Y vamos a ver que nos cae más rato Así que estén pendientes amigos Esta aventura hasta ahora comienza Viejo Ahí vamos Vean amigos, aquí quedó otro chupiplún Pero este sí tiene 5 anzuelitos Y allá del barranco Aquí a la piedra, vean Buena carnada Templadito hacia arriba Una belleza, no Álvaro? A este le tenemos mucha fe Se fue para el fondo Buena viejo Aquí nervioso pero bien Está pasando la prueba Está pasando la prueba Está pasando la prueba Vamos bien, vamos bien Bueno amigos, vamos ahí Vamos por el tercero, cuarto, quinto, sexto Y para adelante vamos a guindar Bueno chupiplún por este barranco Como pueden ver Ahí hay desbarrancadera Entonces cae comidita Entonces el pescado mantiene abrilladito Vean Esos son los chupiplún que tiene allá Veanlos Vean, están nuevecitos Recién salidos de fábrica De la fábrica de Álvaro Bueno amigos, entonces vamos a seguir guindando otros Más adelante viejo Vamos a seguir guindando otros Así que estén pendientes a la revisada Bueno amigos, seguimos aquí guindando los chupiplunes Vean, este ya es como el quinto Álvaro Este es el quinto chupiplún Se fue para el agua Vamos bien Hay unos puestos muy buenos Álvaro está súper contento Estamos contentos Porque sabemos que nos van a caer Nos van a caer unos buenos pescados Porque logramos conseguir una carnada muy buena Estuvo dura la conseguida la carnada Pero vale la pena Vamos a ganar Bueno amigos Ya pusimos los últimos chupiplunes Entonces esperar a ver que cae más rato Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Y entonces vamos a ganar Vamos a ganar Amigos No es por presumir Pero vean ese paisaje tan bonito que tenemos aquí enfrente amigos ¿Pegó? Pesca, 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 amigos, pesca Uy, ahí viene, pesca, 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 pesca ¿Quieres un bagre? Ay, sí, amigos, pesca, pesca, vean Mi hermano agarró otro bagre Ya lleva dos bagres aquí con ese atarecer tan bonito Vean aquí, en esta parte donde el río se está secando, amigos, vean Agarró dos bagrecitos bonitos Amigos, eso los vamos a llevar Y los vamos a tirar allá en la parte más honda del río Para que no se vayan a morir, amigos Por eso es que aquí está muy seco y se muere Véanlo, está súper bonito Vean, amigos, ya vamos a saltar el bagre Véanlo, baja el agua Véanlo, se ve, huele Este es el bagrecito Amigos, pesca La primera pesca, vean Sino que cayó y estaba enredado y no nos habíamos dado de cuenta Sí, vean, amigos Sí, vean, amigos Es un barbiancho Ajá, es un barbiancho, amigos Vamos a llevarlo Pesca, 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 pesca Hay otro pescado Ese está como grande, Álvaro Uy, amigos, atentos porque parece que tenemos otro pescado Pesca, push Push Vean eso, amigos Y bonde blanco, Álvaro Lo cumplió Uy Amigos, vean Y los pusimos hace como una hora nomás Vean Ay, vean eso Y bonde blanco, Álvaro Mucho blanco Uy, te vean eso tan grandote Amigos, ya estamos revisando los chupiplunes Nos cayó la tarde Vamos carnavo otra vez para revisar mañana nuevamente Mucho blanco tan grandísimo, amigos Amigos, atentos porque Álvaro nos dice que este chupiplún también tiene pescado Pesca, pesca, pesca Ay, un amarillo Vean, amigos, un amarillo pequeñito Pesca, pesca, vean Vean, amigos Un amarillito bien bonito Vean Vean, amigos Ahí está el amarillito, está pequeñito Recuerden que la medida mínima del amarillo es de 80 centímetros Cuando están de menos de 80 centímetros hay que soltarlos Sí, dale Va para el agua Vean Se fue Nuevamente estamos carnadeando Recuerden que estas fueron las carnadas que pescamos con el anjeo Ese chinchorro que tenemos de sacar carnadas, amigos Ahí para el que tiene otro pescado, ¿no, Álvaro? ¿No? Allí tiene que pescar Sí, pesca, pesca, pesca Ah, un ciego, vean, amigos Vean, amigos Este pescado El ciego es bastante exótico acá Vean Ponen en los comentarios si ustedes han visto ese pescado Cómo le llaman Qué nombre le tienen Vean, un ciego Bueno, aquí le decimos ciego, amigos Ajá, va para el agua Esto Vamos a lanzar nuevamente chupiplión Ahí quedó con buena carnada Para revisarlo mañana o más tarde Ajá, estaba enredado No, Álvaro, creo que sí tiene un pescado Acá, pesca, 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 pesca Un amarillo Un amarillo, un amarillo Vean, amigos Están cayendo puros amarillos pequeñitos Vamos a liberarlo en una olla Con papita Con plátano No, mentira, amigos Ya lo vamos a soltar Y robado Sí Oye, tiene un buen amarillo este barranco, ¿no, Álvaro? Vean Ya les voy a mostrar el amarillo, amigos Vean, amigos Cayó uno amarillito Tiene como dos ¿Un kilo por ahí? Como tres libras Tiene por ahí Bueno, va para el agua, amigos Ahí creo que hay otro pescado Atentos, amigos Pesca, pesca Sí, hay otro pescado, Álvaro Sí Creo que sí Sí, sí, sí Ahí está pesca, pesca Una gata Una gata ¿O una payara? No, no, una gata Una gata Una payara No, una gata Pesca, pesca, amigos Por la cola me confundí Vean, amigos Una gata, una gata Sí, echámosla Y se la regalamos a alguien Vean, amigos Ya estamos carnadeando Amigos Parece que tenemos un pescado grande acá Vamos a ver Parece que está grande Porque siempre mueve Se ve que jala como duro En el primer anzuelo no está ¿Una sierra? Bueno, amigos Álvaro dice que es una sierra Pero yo no creo que sea una sierra ¿Será qué? ¿Ah? Enderezca la voladora Que enderezca la voladora Dijo, dice Álvaro Vean, amigos Estamos revisando Limpiando las carnadas Parece que este tiene un pescado grande ¿Todavía sigue jalando, Álvaro? Ahí está Ahí está Pesca, pesca, pesca Pesca Parece que es un dorado Parece que es un dorado, amigos Parece que cayó el dorado Amigos, atentos Porque parece que nos cayó un dorado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hago? Mejor descolgar un poquito Ah, ya Está Ahora es nervioso Vean, amigos Vamos a ver Parece que es algo grandecito Puede ser un dorado ¿Sí? Uy, pesca, pesca Está grandísimo Está re grande Uy, pesca ¿Qué? Un tigrito Amigos Nunca habíamos sacado un tigrito ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salí en la voladora Ya, ya, ya Uy, pesca, pesca Pesca Uy Amigos Ay, nunca habíamos visto ese pescado ¿Tigrito? Ajá ¿Ustedes nunca lo habían sacado? No No Una belleza, tigrito Parece que hay otro pescado Parece que hay otro pescado Amigos, ya les mostramos el tigrito Nunca lo habíamos visto Vean Ese pescado no lo conocíamos Él tiene cacho Arrecho ¿Sí? ¿Los cachos bravos? No, vean Nunca, nunca Vean, amigos Un tigrito Vean, amigos Si ustedes habían visto antes este pescado Nos lo ponen en los comentarios Como 10 kilos tiene Ay, qué bendición, amigos Vean, amigos Está pleno, pleno este barranco Está pleno, pleno este barranco para pescar Vean Y con ese atarecer tan bonito Es un poquito para Andrés Y ese pescado Ese tigrito tiene como ¿Cuánto? ¿Como 10 kilos tiene? Yo siempre he querido ver un bicho de esos Muchas gracias, Álvaro Vean, amigos Álvaro Nos están enseñando Cómo se pesca en el río Meta Como una hora y estamos Cierto, viejo ¿Cómo ves ese tigrito, viejo? Me contento Escuchamos pescado de tigrito Nueva especie Amigos, nueva especie Nuevo logro de bloqueado Pesca de tigrito Y está grande Este bicho tiene como sus ¿Qué? ¿Ocho kilos? Yo le pongo de 8 a 10 kilos Bueno, vamos a hacer la apuesta La gaseosa La gaseosa El que la tiene Tiene 8 kilos Ah, no dice que tiene 8 kilos ¿Y Álvaro? Digo que tiene 9 ¿9? Bueno, a mí me tocó Entonces 7, 7, 6, 100 Ya le tocó a Luigi La gaseosa 7, 6, 100 Bueno, amigos Ya casi vamos a acabar de revisar Los chupi plun Y nos vamos a descansar ¿Tiene pescado? Amigos Atentos que Álvaro Nos dice que este chupi plun También tiene buen pescado Vamos a ver Vamos a ver Pesca, pesca, pesca Ah, no, esa es la carna Esa es la carna ¿Está más afuera? Uy, parece que está grande ¿Cierto, Álvaro? Pesca, pesca Pesca, pesca, pesca Hay un bagre, vean, amigos Un bagre Pesca, pesca Sí, sí, sí Ese lo vamos a liberar Porque está todo pequeñito, amigos ¿Va a chible? Sí Y ese es el de trompebotella No, ese es el grandote Trompe larga, vean, amigos Es que aquí en Colombia Hay diferentes especies de bagres Vean Este tiene las manchas diferentes Y la cabeza diferente Este crece mucho más Sí, va Va para el agua Este bagre crece muchísimo más ¿Qué tan grande usted ha visto Esos dos bagres, Álvaro? De 18 a 20 De 18 a 20 kilos Dice Álvaro Que los ha pescado, amigos Vean, viejo Acaba de salir el bagre Bagrecito Bonito Bueno, amigos Ya quedó carnaveado Y va para el agua ¡Ay! Tiene otro pescado Pesca, pesca, pesca No lo habíamos dado de cuenta Tiene otro Un barbiancho, vean, amigos Pesca, pesca Uy, está bonito ese barbiancho Vean, amigos Está súper bonito ese barbiancho, vean Uy, qué buena, buena, buena Vámonos allá a recortar Para irnos de parria revirando Listo, va Vamos a revisar los otros Que tenemos, amigos Uy, una revisada buenísima Buena, buena Estuvo súper buena la revisada, vean Excelente También, gracias a Dios Sí, ya con ese atardecer Tan bonito, amigos Ay, mía, el cambio Bien esta toma Vean esta toma Tan hermosa Que van a ver, oye Esperen un momentico Un momentico Un momentico Aguanten, aguanten Ya Uy, amigos Vean ese atardecer Tan hermoso Aquí en el río Meta Amigos, vean Vivo Vivo Amparo Me ericé Sí, amigos Vean Bueno, vamos a seguir revisando Que nos quedan otros anzuelitos Y ya nos vamos a descansar, amigos Álvaro Muchas gracias Vean, amigos Álvaro nos está enseñando Cómo se presta aquí en el río Meta Vean, amigos Pesca Vean Una gata Otra gata Vean, amigos Está buena, buena Esa gata Buenísima Buenísima Otro, otro Pesca, pesca, pesca Un ciego, amigos Vean Vean, amigos Nos cayó una pata Ciego aquí Con ese bonito atardecer Vean Vean Va para el agua Sí Amigos Atentos Porque Álvaro Nos dice Que aquí tenemos un pescado Vamos a ver Qué pescado es Blanco Blanco Pesca, pesca, pesca Un barbiancho, amigos Vean Ay, qué bonito Barbiancho Amigos Si nos cayó Bien en la pesca, ¿no? Cayó Sí, vean Amigos Mucho barbianchote Vean, viejo Cayó otro barbiancho Cayó Super bien Sí, vean, amigos Gracias a Dios 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 Uy, amigos Hay como 542 mil 800 zancudos a la cara dejan amigos demasiado zancudos hay vean amigos los zancudos se van a comer a mi hermano vayan a pescar decía es súper tranquilo amigos atentos porque parece que nos cayó un pescado pesca 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 vean amigos otro barbi ancho que buenísima buenísima hoy barbi ancho tan bueno vean amigos nos están comiendo los zancudos vean eso pero hay pescado vean amigos buena buena álvaro vamos a seguir otro pescado vean amigos álvaro nos dice que hay otro pescado ya lo vamos a sacar y está hablando sí 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 está hablando algo digo que como tengo las cámaras en la mano los zancudos aprovechan y me pican las manos ahí viene pesca 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 un blanco lo otro barbiente todo lo que hay pesca pesca amigos está grande vean amigos mucho barbi ancho tan bonito y está súper buena la pesca vamos álvaro, vean amigos los zancudos van a comer a álvaro vean amigos hoy estuvimos pescando toda la tarde y sacamos este pescado que nunca lo habíamos visto álvaro nos dice que le llaman tigrito veanlo vean la forma del cuerpo vean tiene como unas pintas y vean la cabeza vean la cabeza vean la cabeza vean amigos la cabeza es súper diferente a lo que nosotros habíamos visto en pescados álvaro dice que se llama tigrito vean la cabeza vean los zancudos qué tan bueno es o una receta para prepararlo pero se consiguieron buenas carnadas y tuvimos unas muy buenas capturas así que muchas gracias amigos por ver el vídeo muchas gracias por compartir por comentar por darle me gusta muchas gracias de corazón y amigos así que hasta la próxima esta historia llega a su final hasta la próxima amigos y y